Música 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 ¡Ey! 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 ¡Puerto de rojo, vuelo abajo! ¡Puerto de rojo, vuelo abajo! ¡Hazlo frío en el carajo! ¡Hazlo frío en el carajo! ¡Y si nos tenemos vacas, pues si qué? ¡Y si nos tenemos vacas, sí si pues! ¡Y si nos tenemos vacas, pues si qué? ¡Y si nos tenemos vacas! ¡Gracias! 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 ¡ Naikota! ¡Gracias! ¡Vamos! esto no hay toro esto se ha complicado ahora ya veo que va a ser complicado ahora si se animan a las campanas ya, 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 bueno, bueno, bueno se ha equivocado el novillo se ha equivocado el novillo está bueno este novillo ya está bueno este novillo ya lo que hago y le va a dar guerra ahora con México es que esto pinto bueno pues no 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 no